Bueno, preguntarte ¿Cuál es un poco El balance, las conclusiones Que han sacado de esta serie de tres partidos Con este nuevo Entrenador, donde obviamente Se entiende que es un equipo En formación, ¿no? Es el inicio De un ciclo El equipo no ha podido ganar, pero ha dejado de perder Y bueno Más allá de los resultados ¿Cuál es un poco el análisis, Churri? Un poco Lo que hablamos Si bien no hemos ganado Creo que todos los equipos se arman De atrás para adelante Nuestro esfuerzo Hoy en día es en la defensa O sea, he hablado También con otros jugadores Que hemos enfrentado, donde creo que es muy difícil Poder convertirnos O sea, poder entrarnos Y nosotros estamos Dispuestos a eso, de armar El equipo de atrás para adelante Hoy en día sabemos que es importante No perder Y para después seguir avanzando Y mejorando A poco Ok Buenos días Churri, ¿cómo le va? Buenos días Para Estadio 13 TNT3 Le quería preguntar Si esa Si el plantel Se le hace muy pesada Esa mochila De 10 partidos sin ganar Eso por un lado Y por el otro Usted ha jugado por el sector derecho Por el izquierdo el otro día De 9 ¿Dónde se siente más cómodo usted? Bueno Primero Lo de los 10 partidos Es más que nada Estadístico Pero La verdad que Nosotros empezamos Una nueva Una nueva fase Con Germán Y llevamos 3 partidos Sin perder Y Estamos contentos De no De no perder Si bien queremos ganar Y es lo que le apuntamos Al partido del lunes Estamos enfocado De ganar ese partido Y Y después Con respecto al otro Me ha tocado jugar La verdad de Bueno Del primer partido Acá contra Unión Por derecha Y los otros dos El Contra Atlético Primer tiempo por izquierda Y el segundo Por derecha Y bueno Y ahora este Todo por izquierda Y la verdad que Que es una posición nueva Para mí Pero Que Yo estoy acá Para entregarme al máximo Al equipo Y si Ya de mañana Tengo que jugar De central De cuatro De lo que sea Por el bien De mis compañeros Y del equipo Lo voy a hacer Porque no tengo ningún problema Churri ¿Cómo estás? Buenos días Hernán Cabrera Te saluda del ET8 Te quería consultar ¿Cómo andás? Te quería consultar Con respecto al Al modo de trabajo ¿Qué diferencias Encontrás Entre lo que viviste Lo cortito Que viviste Con Frank Kudelka Y lo que estás viviendo Con Germán Burgos? No Bueno Con Frank Estuve muy poco Porque Me ha tocado Bueno Estar lesionado Pero bueno Es una etapa Es una etapa Es una etapa nueva Que recién Está comenzando Hola Hola Cristian No sé si me escuchás Buenas Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va Cristian? Perdón Hola Jonathan Disculpame No sé si me escuchás bien Tenía problema de conexión Quería hacer una Una consulta Más que nada Que con Germán Con el técnico Vienen diciendo Que van partido a partido Que cada partido Es una final Pero bueno Dentro de poco Va a iniciar la Copa Sudamericana También está el clásico A inicio del mes de mayo Son lindos objetivos Que tienen por delante Imagino que eso Lo motiva mucho al grupo Para seguir trabajando Y seguir mejorando Sí, sí Obvio 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 que nos motiva Estamos trabajando Si bien partido tras partido Semana tras semana Pero Creo que Tanto Como Germán Como nosotros Los hinchas Creo que Le apuntamos mucho A lo que es La sudamericana Y Ni hablarle Al tema del clásico Que es el partido Que más estamos esperando Este semestre Hola Jonathan Buen día Julián De Zapping Sport De Radio 2 Te saluda ¿Cómo andás? Buen día Julián Todo bien Me alegro Bueno Se te ve haciendo Un gran desgaste Por lo que te está pidiendo El entrenador Arriba Aguantando la pelota También presionando ¿Cómo te sentís físicamente Al desarrollar este Este trabajo? Y me imagino Que le querés sumar el gol ¿No? Que es también Lo que todo delantero desea Sí Creo que Bueno Primero Físicamente La verdad Que estoy Muy bien O sea No sé si He estado tan bien Físicamente Salvo en la primera etapa De Racing Cuando Fue cuando llegué Pero Después Me siento muy bien Físicamente La verdad La verdad Que estoy Por espeso Y Y la verdad Que Por ahí Me encantaría Como a todos Los compañeros Hacer un gol Poder completar Pero Creo que Lo principal Lo que todos queremos Es poder sacar Un resultado Positivo O sea Poder sumar Nuestros primeros tres puntos Y Eso creo que Nos sacaría Una gran mochila Encima de todos Gracias No No Jonathan Buen día Jonathan Fagundes Te saluda En la radio 23.5 Hola Buen día Bien Bueno A ver Recién hablabas Que algunos partidos Jugaste por derecha Otro te tocó Jugar por izquierda Te hemos visto también Cerca Del área rival Que creo Donde es tu posición natural Más allá De este trabajo Que estás realizando La consulta es ¿Qué es lo que te pide Puntualmente Germán Burgos Hacer el retroceso Hacer una banda Volver defensivamente Quizás O Estar cerca Del área rival No Hoy en día Estoy jugando De extremos Por afuera O sea Hacer de cuando El equipo Ataca Tengo que Atacar por izquierda Si bien es por ahí De un contraataque O algo de eso Llegar Acompañar A Bueno En este momento Estaba jugando Maxi Acompañando a Maxi Y después En el tema Defensivo Soy Un volante más Un defensor más Como todos Mis compañeros Así que Tengo que llegar A vivir una zona Que es la del Medio campo O Al lado del Ligue Quería consultarte Bueno Por estos brotes De COVID Que se están dando En planteles De equipos De Buenos Aires Bueno Ustedes vienen Atravesando lesiones Lamentablemente Toda la semana Por algunas Algunas jugadas Desafortunadas Pero bueno Si bien el plantel Ha tenido algunos contagios Creo que el año pasado La verdad es que Bueno No son noticias En ese aspecto Como están viviendo Esta segunda ola Que se nos viene O que se nos vino A todos Pero bueno Evidentemente Con la responsabilidad Y el profesionalismo Que el plantel De Nubles Lo está transitando ¿No? Si, si No La verdad que Estamos conformes En ese sentido En ese tema Acá en el club La verdad que Tenemos unos cuidados Muy buenos Hoy ya empezamos Con Fase 1 También Ya no se puede No se puede bañar Llevarnos Y La ropa Y volver Volver a casa Empezamos con todo eso La verdad que estamos contentos Y esperemos Terminar Seguir Seguir así Seguir así Sin ningún contagio Más que nada También porque Todos tenemos familiares Todos tenemos Padres Abuelos Y creo que Eso es lo más importante De no llevarle El contagio Fuera del club Porque La verdad es un tema Que preocupa bastante Jonathan Le quería preguntar Si vio Alanuz anoche Que es el próximo Rival ¿Qué piensa de ese partido? Si ya Obviamente están trabajando ¿Qué es lo que le dijo Burgos al respecto? Sí No Obvio que Vimos el partido Alanuz La verdad que es Un equipo muy bueno Un equipo complicado Pero bueno Sabemos que Se les puede ganar Que nosotros Nos estamos Haciendo un equipo Muy fuerte Que Un equipo Un equipo complicado Y también tenemos Nuestras armas Y creemos Que podemos Traer un buen Resultado De la noche Churri ¿Cómo ¿Cómo te cayó La postergación Del partido De Copa Argentina? Digo Por este momento Que está pasando Neubel Que todavía no tuvo Victorias Y demás Sentí que llegó En un buen momento La postergación Te hubiera gustado Jugarlo O sea Soy jugador de fútbol Y siempre voy a querer jugar Mucho más cuando Después de un partido En donde Se nos escapó por poco Creo que siempre Quieres tener La revancha Al otro día Pero también Por otro lado Mirando Y Una cosa positiva Siempre Que es que Ahora tenemos Una semana completa Para poder trabajar El partido De Alanuz Y poder seguir Conociendo Poder seguir Conociendo A mis compañeros En el caso Poder seguir Conociendo Lo que quiere El entrenador Y la verdad Que Que eso También es Muy bueno Para nosotros Para seguir Amortándonos A todo lo que Quiere Germán Jonathan Te quería consultar Germán Burgos El técnico Dijo que quiere Que por ahí Los jugadores Neubel Sean más completos Que cuando Él asumió En el cargo Si en el día a día En el trabajo diario En los movimientos Tácticos Se nota Se nota Que hay Un cambio Y que hay Una forma De completar Más El repertorio De los jugadores ¿Cómo? Perdón Se cortó La primera parte No, no Que Germán Burgos Quería que los jugadores Sean más completos De Neubel Pon el foco ahí Si en lo personal Sentís que hay un cambio Y sentís que de alguna manera Te está aportando cosas A tu repertorio Futbolístico No, yo creo que también Cuando empezás Una fase nueva Con un jugador Nos vas también Mucho a las esperanzas Ya cada jugador Es un plus Me parece que Bueno Hermano Nos motiva bastante Siempre pensando En positivo Y eso ayuda También a los jugadores Siempre nos va por adelante Él quiere que Que seamos Un equipo luchador Que no Hemos una pelota Provencida Como él bien dijo Que quiere que Todos los partidos Sean finales Y así hay que jugar Yo creo que Debemos estar concentrados Del 100% Si bien Pues si llevamos Tres partidos Me parece que Se ha Se ha mostrado Un cambio de actitudes Desde que él llegó Y Es a lo que Nos estamos avanzando Tres partidos No 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 No